Ultramex, nos escuchas a nivel nacional La terraza del Boaí DJ Ref, el perro La magia La terraza del Boaí ¡Rochit! ¡Tú estás como Cuba! ¡Y eso es! ¡Vamos a regarles el envío por acá para más de 100! DJ Manuela Magia, que les habla el DJ Ref, el perro ¡Estamos en la terraza del Boaí Live! Estamos por acá, gracias a los patrocinadores Music Plus Maxon Music El Bamba Trump El Rollo Trump El Divertido Trump Fama 507 Bonilla Refrigeración Estamos por acá, cortesía de la gente de Fonda, Mar y Tierra La gente del Ermita de San Carlos, el Panasosa La gente de Oxenta Graphics Gracias a mi hermanito Michael Evolution Sussan Bonsuit Estamos por acá, cortesía de Salud Auction Cortesía de Servicios Múltiples Eduard Navarro Estamos por acá, cortesía también de José Figueroa, el Yorkov Señoras y señores, gracias a todos Bienvenidos a todos, se llama la terraza del Boaí El DJ Manuela Magia, que les habla el DJ Ref, el perro ¿Cuándo quieran hacerle esto? ¿Qué dice el primerito el DJ Jairo Sáenz? Saludos para Yariné, ¿qué dice el DJ Miguel? Saludos para Yanely, Yanely, saluditos Estamos arrancando para más de 7 de 5 de mayo Por parándose lo que viene, vamos en serio Estamos en el mejor ambiente en la serena, en la ocho rena La terraza del Boaí Saludos mi hermanito Saludos para el DJ, no el celos para el DJ Gabo Usted active las notificaciones de Producciones Ortega Viene bajando el en vivo para más de 100 ¿Qué dice la gente de Fama 507? El West, la gente de Fama 507 La familia que crece ¿Qué dice el DJ Conejo? Saludos mi hermanito Bosco, la tropa de los Best Design Oh no Toda la tropa activa los panitas Max Sound Music ¿Qué dice mi hermanito José Terrible? Me gustan las chory dominicanes moris No me importa si huele, yo le cambio el coperis Mi papá llegó cortado que se había plantado con Gary Quiero un niño Guarden de Moa ahí, estamos arrancando para más tensiones Vamos a subir la temperatura poquito, poquito Panamá lo que viene a jugar, no es serio ¿Qué dice mi hermanito el DJ Lucho Panamá? El Lobo Luminati, 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 Luminati Millonario, no sé ni por cuánto ganó un salario El guño del vecindario, yo puse a abrir ya mi barrio Mataron a mi tico, le di enganano el sicario Después uno está ligado, no quiere chocar con contrario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Millonario, yo tengo cuarto pa' gastarlo a diario Yo soy el que le da nota a todos los copos y los sicarios Tu mujer se ofoca, quiere que le dé un pedazo Lo mal la tengo en cuatro pedazos ¿Qué dice mi hermanito Cristian? ¿Qué dice la gente? El poderoso que dice el Chépiro Que dice mi hermanito Calvo La gente de Aguadulce también en el área, me respeto En Molineo no hay gente sana Mariao por el Brom dando vueltas en la manzana El chiquiteo, fumeteo, tarjeteo Molineo, Molineo, Molineo Ahora mami Dale teteo Manuela, tú estás listo Dale teteo, 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 dale La micha con un mal olor. La que no se te pila. La micha con un mal olor. Y se para acá solo para César, la mascota. La bajota en la terraza del buey, el ario. Respect. ¡Ven! ¡Oh, no! ¿Qué dice mi sobrina Gavisca? ¡Feliz cumpleaños, mami! Usted ni sabe lo que usted ni sabe. Manuel está calentando, nada más. ¡Feliz cumpleaños, mami! 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 Que dice el hermanito Juan Torres Habla infeliz Vámonos, vámonos, vámonos Yo te lo dije, está en vivo En este en vivo le vamos a hacer tributo a los cartabales de Panamá, atención Puro tiempo de culeco, puro tiempo de demencia, puro tiempo de queridobol Vamos a levantar la mano arriba para potenciar ¡Adiven la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Wandogla! ¡Serious time! ¡Salado para las cuñes, Limi! ¡ANUEL TUTALITO! ¡Vaya! Ponle movimiento, ponle flow ahí, ponle movimiento ahí Ponle lo tuyo ahí, ponle lo tuyo ahí ¡Vaya! ¡Y DIXEN! You bump a big, you got the body girl See the bike girl, cock up the body girl Ben spooner and in my nose, you got the girl You walk the big bike, bump up the machine girl Y siempre hermanito Nelson, a no semen en el audio ¡Bel respeto! ¡Mana más plena DJ! ¡Mana más plena! ¡Mana más plena! ¡Mana más plena! ¡Dale mami, suéltate el pelo! ¡Quítatelo todo! ¡Eh! ¡Movimiento, quítatelo todo! ¡Eh! ¡Pantalón, quítatelo todo! ¡Eh! ¡Mana más plena! ¡Vaya! ¡Mana más plena! ¡Mana más plena! ¡Mira cómo ella baila, mira cómo menea! ¡Y a la hora de la hora ya no va a hacer nada! ¡Mira cómo ella baila, cómo ella menea! ¡Y a la hora de la hora ya no va a hacer nada! ¡Cinera vista! ¡Se ve que no estás lista! ¡Si viene el títano, vamos a hacerlo ahí! ¡Vaya! ¡Come on! ¡Vaya es la que manda! Pero ven conmigo para darte tu tanda Y pa' que sea seria Y pa' que repites Pa' que tú entiendas que con los humanos Nadie se mete Pa' que sea seria Señora Taro, siempre me merece el DJ Manuel Amogio Pa' que tú entiendas Cuando tienes un delito Nadie se mete Habla de demencia y te crees Rocks Clan Vive de ilusión el raperito que vuela Lírica que canta y le da risa Te acuerdas de estos tiempos Arriba la mano, la mano, la mano Suga la mano arriba Suga la mano arriba Suga la mano arriba Arriba la mano, la mano Y pa' ya Yo, 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 yo Por ahí mismo, Celita España, España Pa' ya, pa' ya, pa' ya Hala, hala, a mí no lleva a fin, me lleva a Hala, hala, a chagala, flipa, chayaba Que espuma ahí, hala Llega pa' los pelados, llega pa' los pelados ¡Vaya, Manuel! Y aquí nadie trabaja, man Yow, 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 yow Yow, we roll Boom, 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 flood mi bella Juh, juh Juh, 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 sing them a cuant Juh, 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 juh La terraza del boy, live Good mama, let's handle my love, yeah Me go, no, come this my love, you know, you'll bring it my love, we Sigue la terra, pero va a seguir avanzando, sigue la plena ahí Dice la gente, el poderoso, el tan activo ¿Qué dice mi gente en San Antonio? En el rayo la traigo Está por ahí en la cuña y el limito, a la patia, a toda la familia ¿Qué dice yo? Avisín Me celebran los cumpleaños de disco Me estás cabreando, porque te estupando Uno que me rambo, dejando la plena ahí Sigue la magia disparando, plena Sorry, no, 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 no Quieres, Juan y Mando Y mamana, 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 mamana What's up? What is this when I call you, Agane? Plena, trasplena Plena, trasplena Remember, 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 remember Me say Me hab de Agane, man, me hab de Agane Me hab de Agane Aquí no hay pulo, lo que viene va a Agane Plena, trasplena Sigue la magia disparando Y esto dice ¡Sí! No hay pulo, en la voz plan Pó, pó, pó Fálame Pó, pó Pó, pó Pó, pó Diferent Pó, pó Yes Pó, pó Pó, pó Pó, pó Pó, pó In him, pólami Ya, pólami Pólami Ya, pólami Ya, pólami Ya, pólami Lo que viene, mano Para la protección Pólami Manuel, estamos listos Póndale 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 Mándale Oh, no, no, no Sigue la tela, mano Vamos a ver Estamos en la terraza Del White Life Sigue mi hermanito El día, mano De la magia Que les habla El DJ Renfer El perro Quiero mandar Salud a mi Respeta a mi copa El incontrolable Trump Y el hermanito Isaia Respeto Y el menor Yo, yo Vecca Get the fun on it Get the fun on it Rush Get the fun on it Remember that Remember that Remember But I'm insane But I'm insane Some boy and other Them girl right, you know Some boy don't know If it be true or not Guess what Come on your shoulder I see Póceso I'm in my hood I'm in my lap Yo, no, no, no I'm in my lap Arrecho Manuel Vaya ¿Qué dice los 10 de la casa? ¿Qué dice el 10 de Tito? ¿Qué dice el DJ Nibar? ¿Qué dice el primerito Víctor? ¿Qué dice? ¿Mani? ¿Qué dice los Power Rangers? ¿Qué dice los Power Rangers? Salud a toda la tropa Y me resisten Mi hermanito Irving El DJ Irving La amenaza Come on Come on, vence Amena Sigue la magia Disparo en la Tierra Disparo en la roplena ¡Bom, bom, bom, fire! Demand en la fa La mamá Viva Yo hum, bom, fire Me quitan la fría Segredo o sea Para los tantas La pimiento is ideal O no ¡Bom, bom, bom, bom! Regale la mano, regale la mano, regale la mano, regale la mano, regale la mano. Pégale la mano, regale la mano, regale la mano. Si tu... ...enemigo no te quiere respetar, castígalo. Dale, rap, 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 postito y lavar, yo te lo dije, plena y tranquila. Casi. Clena y tranquila. Clena y tranquila. El quiere estar hablando con la boca del mundo, se manifesta en la paz. Castígalo. Dale, rap, 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 rap. No a veces te preocupes con la paz. Mon 후�, Mon en. Mon, Mon, Mon. ¿No fuck, Mon. Con like them are independents Come so crazy pa Mr. Uncle Ben Ben Why to give it to the Ken? Swing a leg, swing a leg, swing a leg Swing a leg, swing a leg If some boy only have them muslin' a waist Only dog feels they muslin' a face What kind of thing that be you, they may pose a lot of tears Abujol, listen again Ah, me not stop love how they can inflate They act close and make a next gang Me not stop love how the woman never flake When you're in the Alacostia you're going to have a nickname Mi Copa de la Magia No lo podemos decir aquí porque si no Saúl Pan eso nos demanda Vamos para encima He's up by a night come again 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 He's up by José Terrible la gente de Muscle Music Respect Make your own plan Leave your own plan Remember that remember 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 He's the same Why so much guns and ammunition Why I'm a man so kill another man a rupa Pam 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 From the moon on no wrong After all of his nurses Yo 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 Dikini girls a go on bad Takwana el to tiempo Takwana el to tiempo Over the Dikini girls a go on bad And you know them don't get it when them react No we want things we don't make things run we And because we are Raskla They want to give me the priority Let's press a little Vamo entrando miente vamo entrando 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 miente 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 Ciudad de goma entrando miente Si tú te acuerdas de todo el tiempo Tu me gastistes loocoritos de la casa Y k3 Playla Et�� miente Lule've Dom Si te gozás no ve는데요 Dance la mano se rrrrRIBaaaaa Pablo Escud miente Escud miente Todo es el que estamos es desde Vamo entrando miente A perfecta 행 Tarek Wenn y con tus Tus Mes Especialista, que ya que al consigan Pantapallis Suena, lee Yo te lo digo, lo que venía de banda era serio El Serious Sign Atención Todas las mujeres meneando ahí Las mujeres meneando Cintura, cadera, cintura, cadera Cintura, cadera Mueve lo tuyo mame Mueve lo tuyo mame Mueve lo tuyo mame Mueve lo tuyo ahí Mueve lo tuyo ahí Mueve lo tuyo ahí Mueve lo tuyo ahí Te quieres seguir meneando? Te quieres seguir meneando? Hey 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 ¿Qué dice mi hermanito? DJ Paz ¡Mándale maplena, Manuel! ¡Mándale maplena! ¡Sigue, sigue en este sentido, Manuel Amogio! ¡Y vamos para encima! Sergar shit, sergar shit. Sergar shit, sergar shit. Sergar shit, sergar shit, sergar shit. ¿ muscle ask? Me llamaron to'la baby, hello. Dicen que el parche se premio. A mí me gustan las marihuanas, tragos y alcohol, Pero faltaba yo Sigue la tera para avanzar Sigue la sabrosura en momento de la plena Y me voy por los ailes Y escuchaste verdad Pero faltaba yo Eh Eh Corre 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 Felicidades Gracias por participar Que dice mi gente unidos por el canal audio Can Chama y San Carlos Toda la tropa Que dice Bramanito Elguito frente a la gente del barricamar Tiempo de pique Eh Eh Pueblo está bien cabriado Eh ¿Te acuerdas de estos tiempos? Tiempo de carnaval ¿Coco dice? Esta es la canción del chico Su madre Dedicado pa' los chico Su madre Pa' que lo suenen como chico Su madre dice Se apragásalo para Corazón Partido Esta es la canción Su madre Dedicado pa' los chico Pa' que lo suenen como chico Su madre dice Oh no Pelo Si yo le Tu te la chica Por tu Y esto 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 es tierra Cuando se torne guau Cuando se torne guau Cándalo ¿Cómo dice? Yo no quiero y I'm sorry No quiero Dice mi hermanito Víctor Favia también A ver respeto Dice el consejo No quiero y I'm sorry 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 Un chico no llora Pa' los dos nadie te asesora Esta cool que uno se enamora ¿Qué sony? Ya vienen y van Vienen y van Que un chico no llora Que hice mi hermanito el Dj Pinky Maty Una para la chume, una para la chume. ¿Qué dice mi gente? Aguadulce, ¿qué dice la gente? Insomnio, son adrenalina sin límites, papá. ¿Qué dice Menor Anistalti, quién es el éxito? Me meto unos tragos, pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide. Te ve, el tiempo es corto y digo que la vida sigue. ¿Qué dice Menor Anistalti? Hay coreografía hoy, ¿ok? En busca de un jangueo. Señores, estamos por acá, tú se grabando total y completamente en vivo. Es de la terraza del buey. Dice Manuela Maja que les habla el DJ Rafa el perro. La tanda de la pimienta, Ismael. ¡Manuel! Báklat. Oye eso, Ayno. Todas las mujeres y solteras que tengan hier el live. Ahora Mami, ahora Mami, ahora Mami. Ahora Mami ơi, downward Mami ¡ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Serios, hombre. Vamos a tirar pasito, wey. Vamos a tirar pasito. Vamos a tirar pasito como mi compa en el mix. Vamos ahí. Izquierda. Denecha. Izquierda. Denecha. Izquierda. Denecha. Y vamos pa' encima y dice. Ando como nene en la calle con la Glob. Carga y no puedo decir que no. Yo fui que le dije, ni siquiera se clavó. Carga como nene con la Glob. Ando como nene en la calle con la Glob. Y eso qué tal? Y eso qué tal? Ella cómo que dice? Ella no es tuya, te vendió sueños. Lo que pasa es que no fue a Marque Plaza con ese sucebicito. Son los más bellos. Lo mismo que hace con ellos. Y ella no es tuya, te vendió sueños. ¿Qué dice mi copa el Polo Truck? Cuando está contigo, son los más pedidos. Y dile a él. Oh no! Si no se dio. Come on! Porque se jodió. Que no se me está lío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. Que ese culito es mío. Mío, mío. Si no se dio. Si no se dio. Porque ese culito es mío. Que ese culito es mío. Y por eso así. Soy yo. No mato por ninguna. Yo así. Ella me quemó. También la quemó. Yo hermanito así. Soy yo. No mato por ninguna. No gozo. נים catalán ПриganEs po 마요 no gozo. Has entrado la Can't You! Voy a dudar, traigo. Bien. 自 urgenない low with an animal in a bed. Se le mention doctors no go. Quiero mandar al respeto, one city, Pero también amén con la manito. El DJ inflow. Se le mention the 신 off no gozo. No, no, no. Hay alguien son los mozo? No, no. No gozo. No guie, I never kiss aannoy. 15 hermanitos, el DJ, Fondopo, Gacy, Edgar Ramos. Respect. Toda la tropa, la quinta, Santa Libra, con respeto. Manuel Dutalito. El manito. Bien que lo sabe, bien que lo sabe. Quiero ponerle respeto a Monsimo, mi hermanito. Watson Berry. ¿Qué dice la mara? ¿Qué dice la maravilla? ¿Qué dice el tío feo? Ya estaban esperando al Polo Tron, loco. ¿Qué dice mi hermanito, el Polo Tron? ¡Respeto! ¡Bonja! ¿Qué dice mi hermanito? El DJ Eliezer. Señoras, no seamos los tóndanos, pimienta y smug. El DJ Manuel Amoye, ahí les habla el DJ Repo el perro. Manuel. Manuel. Cuereo, cuereo. Vaya. Somente, 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 Somente. Menehito sweet, Menehito sweet, Menehito sweet. Menehito sweet, Menehito. ¿Qué dice el palo Roda Ben? ¡Salao para Carmecita! Todas las tropas de Max Up Music en activo, los panas, yo me respeto. Viene bajando Navi, ahí sí. ¡Salao para Carmecita! ¿Qué dice el DJ Kraken, la gente de Chame? ¡Salao! ¡Que buena la muchacha! ¡Oh! ¡Está rica la muchacha! ¡Maruel! Ok, ok, empiecen a marcar mi celula full. Cuatro, cinco, seis. ¿Quieren los lentes o qué? ¡Hablen de revolver! ¡Marca mi celula! ¿Quieren los lentes o qué? Bueno, dicen que yo no pase. ¡Cuerea! ¡Cuerea! ¡Asesino, mato! ¡Tonta que! Y se la pasa relajando y droga en su película de acción. ¡Hablen de revolver! ¡Asesino, mato! ¡Hablen de revolver! ¡Hablen de revolver! ¡Bugarín! ¡Gracias! ¡Bugarín! ¡Hablen de revolver! ¡Hablen de revolver! ¡Hablen de revolver! ¡Hablen de revolver! La mejor discoteca de provincias centrales, Insomnio Son. Dios. 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 ¿Qué dice la gente de Music Plot? ¿Qué dice el hermanito Sergio? ¿Qué dice el sencillito Time? ¿Qué dice el paránsano para la tropa de Magic Music Pty? ¿Qué dice el DJ Luis el Pocky en Diestro? Esta gina me recuerda a carnavales en el jardín. Jardín San Miguel en Monagrillo. Jardín San Miguel en Monagrillo. Bueno mi compa Manuel pone toda esa plena Porque él se siente identificado Él sabe que él es un capo Él sabe que él es un asesino de las mezclas Manuel Vaya Señoras y señores Deseamos la tanda de la pimienta Y smog DJ Manuel Amor Dije que les habla el DJ Que dice mi hermanito Temio Barrio Que dice el Copa Toda la gente Tinajita Sector 12 Mi hermanito el Sniper Manuel Dutalito Vaya 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 Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de cintura Movimiento de cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Saludos para el Lune Cintura 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 Que vaya ¿Qué es el pan Amado? Mix para la tropa, respeto. ¡Sinagosano! ¡Arriba ese mano! ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije papá! with... 100 mil command alegre si eres 0 siempre tienes timbales 60 bien bang que esta noche ni percos y tu no entiendes tu no entiendes ver Dana mary Dije que no se metiera Nunca con los quieres ¡Gracias! Se reúna la plana de mi compadre Luisito Se activó a una vez Vamos pa'l cuero ¿Qué dice mi hermanito el DJ Nibar? ¿Qué dice Edward el patrón? Los socios De ahora en adelante Seremos su tortura De parte de los Kila Y sin censura A mí no me importa Si de los DJ hablan mal Porque me da igual Lo que piensen Eres un payaso A mí no me importa Señoras de hacemos la terraza del boy Dije Manuel la magia Aquí les habla el DJ R4 el perro ¡Vaya! ¿Qué quiere la tropa? ¡Praga! ¡Guerra! ¿Qué quieren los Kila? ¡Praga! ¡Guerra! ¿Qué quieren la tropa? ¡Praga! ¡Guerra! ¡Vaya! ¡Guerra! ¡A mí no me gusta! ¡Hay que eliminar! ¡Vaya! 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 Esto si es acción, no es lo que te pintan like. Ey, voy y vengo, voy y vengo, ponte serio, ponte serio. Te voy a dejar un ratito solo ahí. No lo querrías, ni por tanto, cuídese. Si tú te comas el maco, ¿cuándo te apetece? Dani. Mami, los celos no son celos más. Marcelano es necesario amar. Mami, no te engañas si los celos no son más. Con estado mental, celos no son celos más. La terraza del boy. Mami, los celos no son más. Mami, no te engañas si los celos no son más. Con estado mental. Mami, los celos no son más. Mami, los celos no son más. Mami, los celos no son más. Mami, los celos no son Cr��. Me, los celos no son más. Muchísimas pieces doster. Sones y su elegir. Mami, los celos no son muy pueden... Podr Suena plena, se leen yo Ella se arrebata, se arrebata Yo no sé lo que le pasa Estamos por acá cortesía de los patrocinadores Servicios múltiples, Eduard Navarro Salud Ocho Las terrazas del Guata El Roland Trump El Chichero Trump El Bamba Trump El Divertido Trump Fama 507 Fama 507 del Gua Monilla, refrigeración, los ambos del frío No quiero mucha guerra Que dice la gente de la Fonda Mar y Tierra La gente de la ermita de San Carlos Hay mucho rabia Ya sabe cuando usted va a la ermita A la playa de la ermita Usted tiene que pasar por la Fonda Mar y Tierra Cuando me voy a encantar Solo manes que controlan allá el marisco y la cuestión El pescado, patacón, los cevichitos Siona Sousa Toda esa gente, toda la tropa también de Mad Sound System Mad Sound Music Mi hermanito José Figueroa, Giorgia El Sencillito Time Music Plus Susan Bonsuite Michael Evolution, el Hitmaker Mi hermanito El Pollo Fish El Bolo, Los Pirrioso, My Family Y la gente de Ocenta Graphics Sigue la tierra para el marisco, Gonzalo Sigue para la magia y para lo pleno Sigue para la magia y para lo pleno Vaya Y ya vino a vida y van a verlo Y ya vino a vida y van a verlo Y ya vino a vida y van a verlo Y ya vino a la gente y van a verlo Y ya para acá se hablaba la gente La 954 Mi compa Sousa y Jombo Repeto En serio Sigue para los DJs que están ahí Sigue para los DJs que están ahí Son versiones exclusivas Sigue para la magia y alle Como siempre quiero mandarle salud También a toda la gente De calle Tercero, el Lago Emperador ¿Qué dice el pan de Giancarlo? ¿Qué dice Lisset? Saludos para Andeica y Amado Saludos para Clemen y Estefany Saludos para el patrón Kile Navarro Saludos Saludos para Jesse Saludos para Lisset Saludos para Jamal Cuando yo era Lopecillo Yo tenía mil nueve Ahora que sí Tengo mil tres, cinco, siete ¿Quién que se meta con quién ya? Esa cena fue con Barney Casi sañosa Me la van a pagar Miren las ganas de Lisset Manuel Manuel ¿Dónde puedes descargarle en vivo? Producciones Ortega Activa las notificaciones ahí ¡Ahora mame ahí! ¡Ahi! 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 Manuel Manuel, tú está listo ¿Quién? ¡Mana más plena, mano más plena, mano más plena! ¡Ahi! Vamos a ganar en tu pelo, ¿Quién la hizo? ¡A tu cabello hay que hacerle un hechizo! Tu marido nunca te quiso, gírate del último piso. Vamos a ganar el cariño, comence. La tira que está buena, cocobola de la b***a. Todos los días tu marido pasa pena, cocobola de la b***a. A mi casa siempre no tú no vengas, cocobola de la b***a. No quiero viarte que hay que ir. Suena más plena. Yo soy el rockstar, este es el sonido de los gangsters. Entre putas siempre con mi amigo el karma, si tú quieres ya. No hay pulón. Tú sí pa' que te distraigas, las cuarenta pa' que. Nada más había un pulón. Por amor ya no decaigas, si tú le sientes che. Ayer te contesté como a la hula y me mandaste pa'l carajo. Que si me tienes al frente, seguro me hubieses pegado. Me dijeron es inventado y cuando tengo la razón siempre. Un solo pulón. Me estás hablando de nuevo la hijueputa. Tu amiguita con mentira y tu debo. Este es el mejor estilo de la tanda de las pimientas. Otro cuero sin movidas, tengo cero mamarrate. Un solo pulón. Un solo pulón. Quiero decirte te amo, pa' mí te amo es poco. Yo no miento y noto que tú no me crees. Wesa me declaro inocente de los cargos que me imputan en este delito. No tengo que ver. Yo era perro pero ya dejé esa vida. No manches mi hija. Si te aclaras que te quiero mami, si no estás me muero pa' lo no. Quiero mandarle cena también a Elmer del West. Ya dejé esa vida. El creador del divertido Trump, papá, respeto. Si te aclaras que te quiero mami, si no estás me muero pa' lo mientras no hay salida. Manuel, mándame a pleno. Estamos en la terraza del guay, papá. El mejor ambiente en la serena, en la chorrera, papá. El novio talla. DJ Manuel, la magia que les habla el DJ. Repa el perro. Es que está bien rica con el culo para ir. Y esto se llama la tonta de la pimienta. Ismaq. No estoy pa' banderearme si yo no me complico. Saludos para el DJ, Josué, el DJ Alvis y la mole. Toda la tropa de gilas de móvil en el área. Me respeto. Yo no nunca me limito. Si ella está rica, bien rica, bien rica. Si ella me copia a mí primero, si yo sí voy al cuero. Y pa' serte sincero, yo soy el que la cuero. Porque ella está rica, con la comica, con la comica. Si ella me copia a mí primero, si yo sí voy al cuero. Y pa' serte sincero, yo no soy el que la cuero. No voy a estar. Porque ella yo tiene lo que te pones tonta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sígueme, sobroso, como se llama Gonzalo. Sígueme, los bocheros. No descontra. Sígueme, Maristán T.J. Manuel Amadio. Y para no pleno. Fala conmío, fala conmío, vos se. Me mata a mi nagarota y no da otra tacha aparte. Ah. Fala conmío, fala conmío, vos se. Me mata a mi nagarota y no da otra tacha aparte. Fala conmío, fala conmío, fala conmío. Me mata a mi nagarota y no da otra tacha aparte. Quiero me ganar de repente también, mi hermanito, el D.J. Máser. Que dice mi hermanito, el D.J. Johnny Clark. Come again. Que dice el fucking letal, el D.J. Maquelo. One time, two time, break, break it down like her. Shata pum pum, babaling like her. Toda mi trompa, toda mi trompa, los exiliados crew. El D.J. en el mix, el D.J. El Exito. Oh, mira Alexis. El D.J. Giovanni Jr., el D.J. en off. El D.J. Tichín, DJ Luisito y Eliezer. El D.J. Ricardín, DJ Javier, el D.J. Perry. Mi hermanito, el Osomate. Estoy listo pa' chocarlo sin agua y de frente. Y caen y caen como muñecos. Soy la blanque. Yo tengo ben yo, no sé la humedad. Mi hermanito, el D.J. Isaac. El D.J. en la nube está en los calentos. Y a los J.J. maten los solos. Mírame tanto, mírame pleno. Conversación. Qué locura con el baile. Amenazadera con su baile. Yo no tengo tiempo pa' fire. Le meto una en el pecho. Qué locura con el baile. Qué amenazadera por su baile. Yo no tengo tiempo pa' fire. Estamos listo. Tú quieres una zapatilla, mami. Yo quiero una zapatilla, mami. Tú quieres una zapatilla, mami. Yo quiero una zapatilla, mami. Tú quieres plata, prenda y cosas hermosas. O sea, cómo cambian los tiempos. Ya no miren zapatillas. Cuando sabes que tú eres bola fueroza. Ey, deja esa cosa. De verdad, yo nada más te quiero preguntar. Y cuando respondas... Qué sopa. Qué sopa. Qué sopa. Qué sopa. Qué sopa. Qué tú me vas a dar. Que te lleve pa' la disco y te lleve a pasear. Qué sopa. La mujer es soltera Haby Lento. Mámela tú, mami. Mámela tú y mami. Mámela tú y mami. Pegelina. Pegelina. Pecalina Motion. Pegelina. Pegelina Motion. Tócale que, tocale que. Tócale lada. Ride the sweep on the bicycle. Ey ey. Pegelina. Pegelina Motion. P gouem raging aun curso. Tọcale que, tocale que. Tócale lada. Pecalina Motion. Manuel, ¿tú está listo? Eh! Y mayor y campiology. Ey! Amantes Malaki, acá! Ey! Puro tiempo esta vaina, puro tiempo eso Puro tiempo así, arriba la mano arriba Arriba la mano arriba, arriba arriba La mano y dice ¿Qué dice, deberito el DJ Frank, el original? Estos los barrios hay, acas, chopas y un poco creepy pa' la choca. Tenemos poppers para inhalar la pastillita y caramelo pa' pasar las armas largas, cortas, que te matan de todas formas. Dile que este es la máxima, oíste? Y que no jodas con la tropa. Yeah, yeah, que todo me saque en la droga y al aire que suelten dos. Que suelten dos. Sigue la magia y páranos plenos. A veces yo no te entiendo, si dos po' yo te pienso. Cuando me partido yo me pongo intenso. No somos no, pero reclama y eso como él, como él. Se lo pongo. Sigue en el deseo para la terraza del boy, papá. Como él. El mejor winner de esa arena de la tierra. Sal, señorita, papá. Sean Borges, Kimba, Stacy. People smile again. Sonique and the dancehall fraternity. Do what you feel. Yeah. Now Friday is like the dancing life. Everybody like to jump the police. Udara de dancehall, kid at the dancehall. Dancing as you make a me good name. Fees the thing owa England of trend. Invigration a call out your name. No make your friends, kick off. Signal de play. Signal de play. ¿Qué es lo que está preparando, Manuel, por ahí? ¡Suénale, suénale! ¡Ross! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Qué tal? ¡Mira qué tiene ahí! ¡La zona! ¡Vamos cantando el jorito! En tiempo de verano Yo no quiero cintas El que no gusta de mí ¡Que se vaya pa' la cinta! En tiempo de verano Yo no quiero cintas El que no gusta de mí ¡Suénale, suénale, suénale! No me digas que tú eres ese clan Con un par de estragos no se sabe controlar Siéntate, amigo, échate pa' allá Porque lo que traigo Traigo, traigo A todos esos manes cuando to... ¡Cántale, como dice! ¡Suénale, suénale! Forma la pelea, trifulca y balacena ¡Sos puro cuento! ¡Cuento! ¡A todos esos manes cuando toman y se vuelven! ¡Manos arriba, para la mano en el aire! ¡Manos arriba, para la mano en el aire! ¡Manos arriba, para la mano en el aire! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Vamos! 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 ¡Saludos para Dallas! ¡Seguimos! 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 ¡Y dice! ¡Momento de sabor! ¡Momento de sabrosura! ¡Como el C! ¡Si yo te lo mechí! ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Oubliez chaque entsprechend! ¡Vamos! ¡Muchas! 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 ¡Momento de sabrosura! ¡Momento de sabrosura! ¡Muchas! ¡Sí, yo te lo mechí! ¡Y eso es! ¡Y eso es! ¡Y dice! ¡Vamos! ¡Sų! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Ese momento en el día se pone el coty! Un momento de usted me encanta los cogeritos sabrosos como vince Tu eres un narrador Un momento de usted me encanta los cogeritos sabrosos como vince No, no, porque el destino lo ha dispuesto a su que no se pueda hallar Un momento de usted cantando se olvida el dolor Carnaval virtual Gozar el cogerito sabroso como vince Ya, ya, ratonea ahí, ratonea ahí Viene el paso ahí Viene la coreografía, viene el pasito ahí Y, 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 eso Llora, desgraciada, llora, 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 llora Que te están quemando, que te están quemando Lloras, desgraciado, llora, 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 llora Marvell Váyase Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur Arras 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 Manuel Tutelito Traición Traición se paga con traición Y ponte tu con Traición se paga con traición Y ponte tu con Traición se paga con traición No lo digo yo Ay, traición se paga Esto es borrachera Adiós Ya que nadie va a dormir Sigue la sabrosura Vamos a Singapur Vamos a Singapur Estamos en el terraza del buey La tina lleva DJ Manuel La Magia Llevado DJ Repo el Perro Llevado La tanda de la Pimientis Box Si me preguntan dónde vivo yo ¿A dónde? Yo vivo en la discoteca Con las mujeres dando el trago Me ascando ron con la cerveza Ay, si me preguntan dónde vivo yo Donde yo vivo en la discoteca Con las mujeres dándole trago Me ascando ron con la cerveza Estoy borrachera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quiera Que aquí nadie va a dormir Estoy borrachera ¿Qué dicen los días de la casa? ¿Qué dicen los días de la casa? El DJ Nibar y el DJ Tito Aquí nadie va a dormir Y nadie va a dormir Y nadie va a dormir ¡Buenos días de la casa! ¡Buenos días de la casa! Son más amoros Tiempo en pasito ahí ¿Qué dicen los hermanitos? El DJ Raúl ¿Qué dicen Percho? Bonilla La gente Bonilla en el frío Nació en la casa Los amos del frío Eso 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 Vamos a poner un poquitito de Guanacha Las chicas Guanacha Guanacha ¡Oh, che, esa buena! Y allá Dizbolo Ma que Blane Ubundicela Ma que Blane Una anda Buma Ma que Blane Boku Saludos para la cooperativa Mi gente Saludos para Valencia Para Roni Para Andrea Blane Para Andrés Saludos para la tía Zeyna Para la tía Zeyna ¿Qué dice Kiko? Ponchi Indira Vienen los pasos prohibidos Viene mi copa el Dieny Y van a soltar los pasos prohibidos Y van a soltar los pasos prohibidos Y van a soltar los pasos Y van a soltar los pasos Y van a soltar los pasos prohibidos Y van a soltar los pasos 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 Peppa y agua pa' la seca ¡Oye eso! Y ya en la discoteca ¡Mano derecha arriba! ¡Cien por ciento panameño! ¡Mano derecha arriba! ¡Empatillado! ¡Puro plumaje, puro plumaje! Active su carne asada Ponga su bocina ¡Cuando me mueras! ¡Venga, venga, hablamos! ¡Tal como soy! ¡Una tanda pa' que usted active su burbuja familiar! ¡En estos carnavales! Cortesía de la terraza del Guay Cortesía de Manuel Lamagui Que les habla el disc ¡Que rempe el perro! ¡Pásame la jugada que andaba en jangueo! DJ Ref, el perro ¡La magia! ¡La terraza del Guay! ¡Venga, para mi corteca! ¡Que nadie me aconseje! ¡Y si usted tenga eso y está gozando! ¡Todo! ¡Arriba la mano, la mano, la mano, la mano, la mano, la mano! ¡Eso es para ti! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Qué dice la mascota de la terraza? A ver que vengo aquí Te mando en un sobrenombre nuevo Corazón partido En el pensamiento voy a apoyarle su mirada Voy ardiendo del vacío ¡Aguá! 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 ¡Bueno Manuel! ¡Suénale! Señoras y señores Estamos aquí reunidos Porque se me olvidó ¡Ey! 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 ¡Chombo! ¡Se soma! ¿Series de carnavales virtuales, carnavales en queso? ¡Está diciendo! ¿Usted lo goza con la tonta, la pimienta y smog? ¿Por qué? Bueno, yo no sé ustedes por qué están aquí Ni me interesa Pero yo Me voy a pegar una borrachera ¡Con que borrachera! ¡Con Energy Music! ¡Con que borrachera! ¡Con que se sabrá el ademá! ¡Viene la sección del desorden! ¡Viene la sección de la vaina! ¡Manuel! ¡Vaya! ¡Cámenla! ¡Follow the LIDALIDALIDALIDALIDALIDALIDALIDA! ¡Con que borrachera! ¿Cómo se mueven esas matíbula, carajo? Todas esas que tienen Alma de reina Tira besitos Dale Llegó tu momento Trépate a la mesa, trépate a la silla, trépate al banco Tira besitos, mami Tira besitos, mami, tira besitos Y la tuna te canta que estás acabando El sonido Yo te lo dije, lo que venía bajando era pura demencia ¡Vaya! Puro tiempo de carnaval, puro tiempo de Messi Sepan que ustedes se acuerden cuando ustedes iban a los PH A los Exxon Toda esa gente que viva para las tablas Para los Santos Para Chitrés Pero no me Aguadulce Toda esa gente que viva para Santiago Toda esa gente que carnavaleaba en San Carlos Toda esa gente que carnavaleaba Aquí en Chorrera Vamos a recordar los carnavales para más atención Es el momento donde ustedes se abrazan con su amigo Con su hermana, con su hermano, con su primo, con su tío Vamos a formar desorden como tiene que ser Y bellos momentos Vamos a recordar los carnavales para más atención Cortesía de la terraza del boy, cortesía Dicha, balón, la magia que les habla el DJ, el referperro La tata de los pimientos y suave Cortesía de la raíz de la kla ¿Cuántos somos? Somos cien. Somos más de cien. ¿Cómo no? Un borracho, dos borrachos, tres borrachos. ¿Cuántos somos? Somos cien. Somos más de cien. ¡Támonos abrazados! ¡Támonos abrazados! ¡Brinquemos ahí! ¡Tres botellas y cómo estamos! ¡Hasta la vez! ¡Cuidado! ¡Támonos hasta la vez! ¡Una botella, dos botellas, tres botellas! ¡Tres botellas y cómo estamos! ¡Hasta la vez! ¡Que estamos hasta la vez! ¡1, 2, 3! ¡Ey! ¡Que nadie brinque! ¡Que nadie brinque! ¡Todo el mundo ahora brincando! Cuidado. ¡Cómo! ¡Ey suave! ¡Ey eso es lo malo! ¡Vamos, máximo! ¡Carnaval da hvadiste, DJ! ¿Cómo? 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 ¡Atención! ¡Estamos sanos! ¡Estamos sanos! ¡Brigando! ¡Saldando! ¡Brigando! ¡Saldando! ¡Brigando! ¡Saldando! ¡Brigando! ¡Saldando! ¡Súbete a la mesa! ¡Súbete a la silla! ¡Súbete al banco! ¡Muévelo tuyo ahí! ¡Muévelo tuyo ahí! ¡Oh, no! ¡Flo! ¡Súbete la mano! ¡La 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 mano! ¡Mévelo tuyo ahí! ¡Traición con traición! Se paga con sangre Y el que te tres suena la voz Saleto Vamos así Empuva, 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 empuva Baja Ah, man Yes, Metro You no clean out the house from morning No, Metro Rush No, Metro, me tired, me tired You tired, you tired, you tired Choo Me no want no DB, DB Me no want no DB, DB Me no want no DB, DB Si, le entiende para manse y para basanos Me no want no DB Bueno, man, manito, manito Baja, sé Indián Dempinkiri dana Dempinkiri dana Dempinkiri dana Yo chosa compadre de sound Dempinkiri dana Dempinkiri dana Dempinkiri dana Yo chosa compadre de sound No la tiene, verdad Mane I love you Baja Get to the point Ya, this the roster man a night Me both, me tallies, when me, and keep on tight Ya, get to the point Ya, this the roster man a night Buen of the bag y lunch and everything You want me on him ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Arriba la mano, arriba la mano! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! No vamos a decir nada aquí. Vamos a dejar Andy y el rono. ¡Con la mano, arriba, la mano! ¡Arriba, la mano, arriba! ¡Arriba, la mano, arriba! ¡Arriba, la mano, arriba! Montique. El pala Montigui, respeto. ¡Ay! ¡Es Moana, sube la mano! ¡Sube la mano! ¡Y sube la mano! ¡Es Moana, sube la mano! ¡Sube la mano, 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 la mano! Bueno se formó el kill. ¿Dónde están los manes que son Giams? ¡Está for real! ¡Tienda viene, tienda rock! ¡Nuevamente vengo, tienda rock! ¡Las dos de las pibes, Dispon! ¡Manuela Maja, que les habla el DJ Repo el Perro! ¡Y la terraza del boy! ¡Loy! ¿Qué dice la tropa de Son Barrios? ¡Romjú! 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 ¡Es Moana, mi amor! ¡When you see me touching anything, it's mad! ¡Fuera tiempo y pasó el panel de la King de la Santa Libra! ¡¿Sí o no?! ¡Tenemos cuatro o cinco blocos con proveedores de quince! ¡Doble fondo en la caleta, compa, y vienen los lincens! ¡No me tiembla la mano! ¡Ya quedamos traficando de los masqueros niños sanos! ¡Se cayó! ¡Ey! ¡Se cayó! ¡Ey! ¡Manuel! ¡Se cayó! ¡Ey! ¡Manuel! ¡Me está bombado! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Sencillo! ¡Vienen los pasos de Paneso! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Vamos, wey! ¡Si me va a dejar no me esté dando escupecara! ¡Si eso se lava y se usa! ¡Ey! Eso se lo va y se usa. No me digas niña. Enséñalo, 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 enséñalo. Si tú estás bien, tú estás bien, tú estás bien. Vamos a cantar lo que vamos a decir. Chocito blanco, duele poco china. Chocito blanco. Que tú eres una canina. Eso es pa. Pura, pura, pura y alefina. Eso es pa. Pura, pura, pura y alefina. Chocito blanco, duele poco china. Chocito blanco, duele poco china. Ella se lo va. Pura, pura, pura y alefina. Ella se lo va. Pura, pura y alefina. Bien bonita pero está ponche. Ella está bien ponche. Usa fe en diputado. El puto West Coast en la casa. ¡Ross! Pura, pura y alefina. Viene más plena ahí. Viene más plena, 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 viene más plena. ¿Cómo dice? ¡Sí! Dicen que yo estoy bien gordo. Yo sé que la yala me ven. Solo porque tengo cuerpo ya doy vuelo. No sé que la yala me ven. ¡Eh! Tira tu pasito ahí, tira tu pasito ahí. ¡Ahí! 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 ¡Un pie! ¡El otro pie! ¡Eh! ¡Un pie! ¡El otro pie! ¡Eh! ¡Un pie! ¡Con los dos pies! ¡Eh! ¡Aquí no hay ningún! ¡Eh! 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 ¡Un pie! ¡Un pie! ¡Un pie! ¡Eh! ¡Suénale en plena! ¡Suénale en plena! ¡Paya! La carita como Natty Nash, Nash. Y los de atrás como Nicki Minaj, Nash. Para que cuando ella se me vire y me baile le rebote eso de que plash plash. ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! Para empezar, este vengo, el nuevo meneadito que te paja en la ma a toda esa gente que aquí esta presente pero escucha mamá. ¡Que dice el primer meneadito el DJ Raúl! ¡Nada tu chico! ¡Que toda la gente de Motelimar a Dios, me respeto! ¡Saludos p erec los talías! ¡El meneadito, el meneadito, el meneadito, el meneadito! ¡Mueve lo tuyo mame! ¡Mueve lo tuyo mame! ¡Mueve lo tuyo mame! ¡Mueve lo tuyo mame! de que soy tu perro es más sensual, ella es más sensual y cuando estoy contigo me siento original y dice Dame loma, dámelo, dame, 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 dame. Y si te beso en el cuello y si te beso en la boca, que te lo pongo en la nuca y si te ¿Qué dice mi hermanito? El DJ, Luisito. ¡Oh, no! Quiero mandarle saludos también a mi hermanito Rolly. Rolando Mock. Mi mambo, respeto. Tiene a lo manas. ¿Qué dice mi hermanito? El DJ, Gordito. De cualquier manera tiene a lo manas. ¿Qué dice la gente de la encenada? ¿Qué hizo la trompa el poderoso? ¿Qué hizo mi hermanito el Chespino? ¡Manel! ¡Mandama Plena! Y te agachas. Y tú te agachas. Otro pleno palo. Saludos para Elmer del West, el creador del Divertido Trump. Señores, 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 él es de Reza del Boy. La tanda de la pimienta, Ismael. D.J. Manuel Amagin, Ismael, el DJ, el ref, el perro. Manuel, suena, lee. T sampelos en las llaches de la perro. No hemos ni podido degustar los chicharrones, loco. ¿Qué dice mi hermanito el DJ Luisito? Dice respeto al selecta Manuel. ¡Algarete! ¡Bien, Algarete! ¿Qué dice la tropa? Unidos por el Car Audio Chama y San Carlos. Huito frente a... El Terco Truck. El Incontrolable Truck. Los Virriosos by Family. Fama 507 del West. El Divertido Truck. Maquema Isbago. ¡Toda la tropa por allá! ¡Me respeto! A los colegas ahí, los DJs del Bunker Life Studios también. ¡Me respeto! El DJ Javier Turbate, el DJ Irving Algarete. El DJ Panda. Mucho pero no tiene salida. Ahora demuestra que... Lempe Leyes tiene de Coluro. ¡Super! Suéta... Suéltala para que se defienda ahí. 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 Y me mueva Mexi Moze. Así que presten más atención Vayan tomando notas que a fumantan ya llegó Y aquí mando yo todos presten más ¿Qué dice el Copa Omar MTE? ¡Respeto! ¿Qué dice Mereberito Calvo? Toda la tropa del ingenio adiós, hombre, la gente La gente de Aguadulce ¡Sígame! ¡Chicken back! ¡Ross! 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 You a fight against you You a fight against you You a kill off, you a kill off, you a kill off, you You a fuck up, you a fuck up, you a fuck up, you So what do you think corruption will do You a holda, you a holda, you a holda, you You don't like, you don't like, you don't like you You a, you a, you a, you a play number two Manuel de Alito When you see a girl with a pretty face And a little waist And a big bumper thing, why you see You call it Butoon Batam, yeah Señoras en vivo, cortesía, cortesía de la terraza del Guay, cortesía. Cortesía de todos los patrocinadores que hicieron posible esta grabación. Servicios múltiples, Eduard Navarro, mi hermanito el Rollo Truck, el Chichero Truck, ya saben la gente de San Miguelito por allá en el retorno ahí en San Miguelito, la gente también por allá por el área del hospital San Miguel Arcángel en San Miguelito cuando usted está por ahí por el tranque. Ahí está la voz de tomándolos en vivos, te diga que va a ser parte del DJ, refe el perro. Se lleva su chicha con su empanada, se lleva su refil y se lleva otra chicha para el camino. Estamos por acá cortesía del Bamba Truck, cortesía de Michael Evolution, Susan Motswink, cortesía de mi gente de Maxim Music, todos los patrocinadores, máximo respeto loco. Mi hermanito José Figueroa, Mallorca, activen las notificaciones, producciones Ortega, viene bajando en live. Manuel, ponte los ponches ahí, los patrocinadores. El Bamba Truck, detonando el Chichero Truck. Divertido Truck, activando tus sentidos. Max Sound Music. Michael Evolution. Lead Maker. Music Plus. Music Plus. Producciones Ortega 507.com. Seguimos a la vanguardia. El Rolo Truck. Nada dimensionende. Sencillito Time. Fidelity Taq Sin Límites. La terraza del boy. La Magia DJ Ref, El Perro Nos pillamos la cómica mi gente Y ya sabiendo carnavales Usted pásenla en casa Con su burbuado familiar, con su gente Active su piscina Ponga la manguerita ahí Los culecos Personales, culecos caseros Sigue asado en tropa En nombre de la terraza del Magia Y los DJ, el DJ Manuel La Magia El DJ Tito, el DJ Nibar Mi persona, el DJ Ref, El Perro Nos pillamos en marzo Yes Shout! Without you, I could feel lose my mind Without you, I could feel fall and die Without you, I could give out my life Without you, I could feel like Have a really bad news ability to improve my mind When I get some love It will be low, 1, 2, 2 If you wanna keep you my mind Ah... Ah! 160 16 22